Yo ya no me acuerdo, vamos, no pasa nada. Bueno, yo no me intenté con zapatos. ¿Cuándo quieres ir a mi amigo? ¡No! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, ya! Podríamos hacerlo los cinco, ¿no? Venga, vamos a hacerlo uno de los cinco, va. Será que viene Dani Martínez Dancer. Cuidado, no se dais quiso de vista. Y aquí llega todo el Ete Man. ¡Os vais a negar! ¡Venga! ¡Adi, séte loco! ¡Voy a goltar! ¡Voy a goltar! ¡Rominaki!